Alejandro Gaviria reaccionó a aprobación de Oragután en la reforma a la salud. Una vergüenza para el país. El ex ministro de Salud de Juan Manuel Santos y que en el gabinete del presidente Gustavo Petro ocupó la cartera de educación, volvió a desmarcarse de su pasado oficialista y cuestionó con ruedas el trámite de la reforma en la Cámara de Representantes. Polémica generó la aprobación del articulado de la reforma a la salud en la sesión adelantada el martes 28 de noviembre en la Cámara de Representantes. La controversia sería por una especie de orangután en el proyecto de ley que cursa su segundo debate, en el que se facultaba a las Ares el pago de hasta el 85% de facturas de forma directa. En efecto, en el artículo 70 de la reforma en el que se especifica que la administradora de los recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud efectuó el pago de dicho porcentaje dentro de los 30 días hábiles a la erradicación de la factura y el 15% restante sujeto a revisión y auditoría de las cuentas. Sin que se superen los 90 días, desató una ola de señalamientos a los promotores de la iniciativa. A las denuncias de congresistas como Katherine Miranda y Katherine Jubinao del Partido Alianza Verde, Carolina Arbeláez de Cambio Radical y Andrés Borrero y Hernán Cadavid del Centro Democrático, se sumó, si se quiere, la de una voz autorizada en este asunto. La del ex ministro Alejandro Gaviria, que ocupó la cartera de salud en el gobierno de Juan Manuel Santos. A través de su perfil en X, Gaviria se fue en contra de la aprobación de este artículo, impulsado por los representantes Alfredo Mondragón del Pacto Histórico y Marta Alfonso de Alianza Verde, y respondió además a las declaraciones de Félix León, director de la ADRES, que señaló que va a ser el pagador único, y que reconoció que serán las gestoras en salud las que auditen las cuentas. ¿Qué dijo Alejandro Gaviria del trámite de la reforma a la salud? En su perfil, en el que desde su salida del equipo del gobierno 28 de febrero, justamente por algunos roces, con la entonces ministra de Salud Carolina Corcho, Gaviria ha alzado la voz en contra de lo que considera son los desaciertos de la reforma, que tras una especie de bloqueo durante las últimas dos semanas volvió a tramitarse, eso sí, sin la presencia de congresistas de los partidos de oposición y la Alianza Verde. Y con un contundente mensaje calificó como una vergüenza para el país lo que estaba sucediendo en el legislativo, en el que sin concepto de impacto fiscal, avanza en la aprobación de una reforma que, a juicio de algunos constitucionalistas, tiene serios vicios de trámite y podría ser tumbada por la Corte Constitucional en revisión de legalidad. Sin importar los señalamientos, Gaviria se expresó y dejó una llamativa reflexión. Sin informe e impacto fiscal, sin una reflexión seria sobre las consecuencias, la Cámara de Representantes está probando artículos que llevarán a la quiebra al sistema de salud. Una vergüenza y una tragedia para el país, afirmó Gaviria, que sentó su posición sobre este asunto, que ha suscitado fuertes enfrentamientos mediáticos. Carolina Corcho salió en defensa del polémico artículo. La opinión del exministro contrasta con la de su ex colega Carolina Corcho, que argumentó por qué era viable el artículo 70, y explicó que lo que busca es mejorar las condiciones dispuestas en la ley 11.22 de 2007, la cual define la forma de pago de las obligaciones contraídas, como, por ejemplo, si la modalidad de contratación es capitada, se paga el 100% anticipado. Si es por otras modalidades, se paga el 50-50. Esto no se cumple porque las EPS tienen carteras hasta mayores de 365 días con las clínicas y hospitales, y esto ha paralizado la prestación de servicios, el pago oportuno a trabajadores misionales, lo que ha ocasionado incluso cierre prestadores de servicios de salud. Lo que buscan es agilizar el pago a clínicas y hospitales por lo que hacen, posterior a la prestación de servicios y retener un porcentaje al pago supeditado a auditoría, afirmó. Con ello, dejo en claro que no excluye ni implica que se haga una auditoría recurrente y permanente al sistema, y que se adopten correctivos si se encuentran inconsistencias. Para eso hay que leer los otros artículos de la reforma. Si no se lee en conjunto la reforma, no se comprende, y se induce a confusiones y alarmismos que enrarecen un debate depresivo y riguroso, afirmó la ex ministra.